¿Qué tal mis amigos? Pues de ECOCASA nuevamente te trae un nuevo producto para que tú decores tus espacios Las láminas de PVC en 3 milímetros El acabado de estas láminas es de mármol y tú vas a ver un acabado espectacular, síganos Las herramientas que vamos a utilizar para instalar las láminas de PVC es un cúter, el metro, el clavo líquido y por supuesto las láminas de PVC Y aquí ya tenemos nuestro modelo, primero tomamos las medidas del lugar a remodelar, señalamos y cortamos con el cúter En esta superficie que está desgastada vamos a instalar las láminas de PVC y tú te vas a dar cuenta cuál va a ser el cambio Continuamos colocando el silicón estructural, asegúrate de poner generosamente en toda la lámina Y aquí vamos instalando la primera lámina, recuerda hacer presión por unos 5 minutos hasta que se adhiera el panel a la superficie No te olvides de acompañarlos con este contramarco para asegurar los bordes de una manera más eficaz Estos encajan perfectamente por sus ángulos e incluso puedes cortarlos y ajustarlos a la medida que necesites Y así es como quedan instaladas nuestras láminas de mármol de PVC Ya lo sabes, una remodelación súper fácil de ECOCASA, decorando junto a ti Y así es como quedan instaladas nuestras láminas de PVC